Yo tengo una gran sonrisa porque ese platillo estaba espectacular y este no va a quedarse atrás, pero para nada. Pues esperamos cerrar con broche de oro. Es una receta muy sencilla. Todo mundo conoce, todo mundo tiene una receta o un arroz con leche favorito. Este es el mío. El jengibre, como platicábamos tú y yo, bueno, es un ingrediente que le va a dar un aroma, lo aromatiza un poco. Y esto lo que podemos hacer también es jugar con este ingrediente y podemos, si no nos gusta el jengibre, a lo mejor ponerle cáscara de limón o cáscara de naranja o ponerle la canela, que es lo tradicional. ¿Anís? Anís, cardamomo, ¿no? Entonces podemos jugar o hacer una combinación, a lo mejor naranja con canela, ¿no? Entonces, bueno, aquí tampoco queremos tener tanta mezcla de sabores porque pienso yo que siempre hay que respetar el ingrediente, ¿no? Creo que a veces se cae en un abuso de demasiados sabores, demasiados ingredientes y entonces ya no llegamos a nada, ¿no? Podemos hacer complementos y maridajes y ensamblajes, pero tenemos que tener un respeto por el ingrediente principal para que no se opaque, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿quieres que empecemos? Y una vez comenzamos manos a la obra. Es muy sencillo. Nosotros vamos a usar el arroz, ¿ok? Arroz americano grano largo. Lo ponemos en una olla, en una cacerola. Y aquí, como te comentaba también previamente, necesitamos, a ver, así se prende, ¿verdad? Sí, ya se quedó, ya se quedó. Perfectísimo. Entonces, nosotros necesitamos, y a mí me gusta para todos ustedes hacer las recetas un poco más simplificadas, porque también estoy consciente que no siempre tienen cocinas con los elementos y los equipos que tenemos los chefs en los restaurantes, ¿no? Entonces, aquí, para simplificar, en esta receta vamos a poner el arroz. En este caso es medio kilo. Le ponemos un litro de agua. Nosotros ahorita, por tiempo y por logística y para que la receta nos salga más rápido y más fácil, vamos a poner un poquito de agua nada más. Pero, a ver, la idea es cubrir totalmente el arroz con el doble de agua. Ahora, se deja que esa agua hierva, se le baja al fuego, a medio, para que no se vaya a quemar. Y más que el tiempo, que van a ser unos 10 minutos, no más, yo creo, lo que nos va a indicar que ya está listo y que tenemos que seguir con nuestra receta es que se consumió el agua y se bajó al nivel del arroz, ¿no? O sea, ya no está sobrepasando el arroz, sino está al nivel del arroz. En este momento ya tenemos una pre-cocción del arroz. Eso nos va a hacer mucho más fácil la vida y la receta. Una vez que vemos que ya el agua nos ayudó con la cocción, vamos a agregarle la leche, que también es un litro de leche, y vamos entonces a darle esta parte de la cremosidad. A mí me gusta desde este momento agregarle el azúcar. Que es cuando ya el arroz ya está cocinado y ya puede uno incorporarlo el dulce, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tener cuidado, porque ya a la hora que le agregas la leche no podemos tener tan descuidado el arroz, tenemos que estarlo moviendo, no todo el tiempo, pero a veces para que no se nos vaya a pegar y también cuidar que la leche y la flama esté medio baja para que no se nos vaya a desbordar y quemar la leche y todo esto. Aquí a mí es donde me gusta agregarle también para aromatizar la leche el jengibre. El jengibre en nosotros es esta raíz rara que en México casi no la conocemos o no la usamos. Tiene una forma muy, es un tubérculo, tiene una forma muy irregular, redonda, difícil de pelar. Y sí se tiene que pelar porque tiene una cascarita. Pero con eso es una maravilla. Aparte de achinarte las pestañas, puede estar bien. Claro, tiene mucho sucio. Entonces, con esto ve, ve que sencillo. Sí, es muy fácil. Es muy, muy fácil. Se le quita la cascarita. Y entonces ya nos queda el jengibre como tal. Y podemos nosotros así en unas rebanadas, nada más para aromatizarlo. Un poquito, ¿verdad? Un poquito, porque pica un poco el jengibre. A mí me encanta, pero le vamos a poner unas tres rodajitas de jengibre. Igual, aquí repito, lo que nos va a indicar que está lista nuestra receta para seguir es que la leche se haya consumido y que ya no esté tapando el arroz. Que ya podamos ver el arroz, que nos quede un poquito cremoso, pero que ya no esté sobrepasando el nivel del arroz. ¿Ok? Nosotros, ¿qué te parece si ya sabes la magia de la televisión? Ya tenemos uno ahí adelantado y lo vamos a sacar. Aquí tenemos, digamos, cómo vemos que ya está un poquito empezando a hervir. Hay que cuidar el fuego, fuego medio-bajo. Esto, vamos a bajar este fuego porque está un poquito fuerte. Entonces, vamos a ver cómo es, cómo nos debe quedar. Que debe de ser esta consistencia, ¿no? Esta consistencia que es donde ya vemos que el arroz está cocido, el arroz ya lo estamos viendo, ya no tenemos la leche, ¿no? O sea, cubriendo todo el arroz. Entonces, en este momento y cuando está calientito, no está recién, lo dejamos descansar tantito para que se enfríe un poquito. Es cuando le agregamos la cajeta. ¿Qué te parece si en lo que tú le incorporas la cajeta? Sí. Yo voy a invitar a nuestros amigos de Cocinando Com. Nos escriban a cocina.com.mx Donde a las primeras tres personas les vamos a regalar recetarios, paquetes de recetarios a las primeras tres personas que nos escriben. Ahora sí ya quedó incorporado. Este recetario está increíble. Está padrísimo, ¿verdad? No creaste de dar, entonces, muchos compañeros, muchos colegas, con muy buenas recetas, la verdad. Entonces, mira, aquí la idea es que no esté muy caliente, sino que ya se enfrió tantito, pero todavía esté tibio, para que se nos pueda incorporar muy fácilmente la cajeta. Ve qué bonito color. Qué bonito color y qué receta tan sencilla. Muy sencilla y le da una personalidad diferente, ¿no? A la variedad que siempre conocemos del arroz con leche. A mí me gusta, como te repito, siempre un plato, un elemento blanco, neutro. Vamos a emplatar poniéndole nuestro arroz. Y se puede servir frío o caliente, ¿no? A mí me gusta, la verdad, al tiempo. Frío, 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 no me gusta. Prefiero que sea al tiempo, que es diferente al tiempo que frío, ¿no? Frío significa que sale del refrigerador o algo así. Y al tiempo significa que busca temperatura ambiente, ¿no? Entonces, esto. Y para darle un toque todavía un poquito más sofisticado, podemos decir sofisticar un poquito, elevar a otro nivel nuestro arroz con leche típico casero, le ponemos unas almendras tostadas y tenemos un postre casero, sencillo, familiar, ¿no? Familiar en que somos muy familiares, todos lo conocemos en todas nuestras casas, hacen y hemos comido arroz con leche, pero le damos un twist, le damos una cosa personalizada con cajeta, un poquito de jengibre y las almendras tostadas. Por favor, Pati, hazme el... Mira, te voy a compartir porque las recetas han estado muy buenas. Me han gustado porque son sencillas, yo estoy segura de que ahí en casa lo van a poder preparar nuestros amigos, porque en realidad tenemos estos ingredientes al alcance de la mano. Al alcance de la mano y esto la gente va a decir, ¡ay, parece más difícil! ¿Qué hiciste? No, no le digan la receta, no le digan los secretos a los amigos de este. No digan que fue receta de Nicolás. Digan que es ustedes, no hay ningún problema. Adelante, por favor. Bueno, pues lo vamos a probar y los voy a invitar para que no se vayan, porque todavía tenemos un bloque más y vamos a platicar con Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Pati.